investigación del cáncer. Yo quisiera entonces también invitar al señor ministro para que haga referencia a estos dos anuncios con respecto al plan de inmunización y también doctor Luis Carlos, invitarle a usted a que comparta unas palabras sobre este maravilloso lugar que usted le ha dedicado años y le ha dedicado muchísimo tiempo para ponerlo al servicio de nuestro país. Ministro Fernando. Gracias presidente, muchas gracias por su palabra y su reconocimiento hacia el ministerio de salud, hacia la gente que ha trabajado en el plan de vacunación. Yo quisiera simplemente para el día de hoy dejar sentadas las cifras exactas de personas vacunadas en este día que es un hito muy importante para el plan nacional de vacunación. En el momento la población de tres años y más en Colombia son 48 millones 715 mil 566 personas. Han recibido una primera dosis, al día de hoy 42 millones 411 mil 507 y ha recibido una segunda dosis, 35 millones 763 mil 941, lo cual representa el 70.1 por ciento del total de la población del país. Este es un hito muy importante porque lo hemos planteado desde el inicio del plan nacional de vacunación, pero también hemos dicho que ha sido muy, que es muy relevante mantener la inmunidad y para eso se ha tomado la decisión de un primer refuerzo y para mayores de 12 años que se ha venido aplicando en el país y en el cual invitamos a 12 millones, casi 13 millones de personas que faltan por vacunarse a acudir a aplicarse su tercera dosis, su primer refuerzo. E igualmente anunciamos que la cuarta dosis para mayores de 50 años cubrirá 12 millones 595 mil 905 personas. La invitación, todos los mayores de 50 a partir del cuarto mes contado desde el primer refuerzo, pueden acudir a aplicarse su vacuna, lo cual nos ayuda en este momento muy especialmente para incrementar y mantener especialmente los niveles de inmunidad en un momento que el país tiene una recuperación muy importante de la pandemia y tiene un número muy bajo de contagios. Muchas gracias, presidente. Doctor Luis Carlos. Doctor Luis Carlos. Doctor Luis Carlos.